bueno ahí vamos ahora a ver si le damos una limpiadita esto ahí a coger una pala hace tiempo que difícil no 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Login! ¡Ey! ¡Ey! ¡Login! ¡Ey! ¡Login! ¡Ey! ¡Login! ¡Ey! ¡Login! ¡Ey! ¡Login! 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 puede haber caído tanta divina nieve y soy por allá esa claridad que se ve bueno no se alcanza a ver tan tan bien no a lo que yo veo pero si más o menos eso es el sol el 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 Sí, voy a pegar. 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 Sí. 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 Sí.